No es cierto, no es cierto. Me pondría nerviosa al estarte contando esto, si no fuese cierto, pero fueron casualidades. Yo justamente decidí salirme de la isla y llegué creo un miércoles y el jueves me estaba buscando Salvador. Entonces, pues si hay casualidades de la vida, si hay cosas como estas, el universo, pues creen que todo estuvo perfectamente coordinado. Si yo lo hubiera coordinado no me hubiera salido, imposible, no tenía mi teléfono, no tenía conexión con nada. O sea, yo salí y después estuve 10 días en un hotel, solas, recluida. Entonces, no hubiera podido coordinar las fechas si lo hubiera querido para llegar al casting y apartarse del casting y quedarme. Entonces, bueno, la gente a veces se hace muchas ideas que no son. Y no, realmente fue que me dio ansiedad y que ese proyecto me llevó al límite y mi motivo para salir fui yo.